¡Hola a todos! He Captured Elite 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Sekiro Shadows Die Twice Y la verdad es que tengo que reconocer que este juego me encanta Y diréis, pues claro que te encanta Captured, si no para que lo jugarías Bueno, evidentemente yo juego muchos videojuegos y todos me gustan, si no me gustaran no los jugaría Y por eso es que a veces empiezo una serie y no la termino, porque ya el juego deja de gustarme Pero, hay juegos que me gustan más que otros Y esos juegos definitivamente son los que me encantan tanto que no puedo evitar dejar de jugarlos O sea, los que no puedo jugar poco, por así decirlo Por ejemplo, ahora estoy grabando otra serie de Rule of Rose, otro videojuego, Rule of Rose Anomales de estado, sí, ya sé que es esto el juego Rule of Rose, pero ese videojuego solo grabo un episodio por día Y a veces ni eso, porque ese día como que tengo cosas que hacer y no priorizo jugar al Rule of Rose Así que por eso ni subo episodio todos los días de Rule of Rose Pero, de Sekiro, ahora mismo Hoy día, un segundo que mire el día que es hoy Hoy día... Coño Hoy día 24 de marzo, he subido el tercer episodio Y este que estoy grabando es... ¿El quinto? ¿El sexto? No tengo ni idea, pero vamos, que así voy yo Au, me han dado Luego otras series como Tales of Berseria, por ejemplo, que también la subí entera al canal Bueno, el Tales of Berseria me gustaba tanto que me tiraba prácticamente toda la noche jugando Me grababa 4 o 5 episodios cada noche Bueno, cada día Cada día Era una locura Lo que me gustaba ese juego Así que... Evidentemente todos los juegos que juego me gustan Pero hay algunos que me gustan más que otros Y el Sekiro, la verdad, me encanta No sé si porque es de los mismos creadores de la saga Souls Si porque se ambienta en Japón Si por la brutalidad de estos ataques No sé por qué es, pero me mola muchísimo No puedo decir otra cosa porque no sería verdad Venga, continuamos Vale, había conseguido en el episodio anterior nuevas mejoras para mi prótesis Que ya me las he equipado y todo Que son el hacha cargada Y el conducto llameante Que vamos a probarlo A ver Ahora voy a acercarme a estos payasetes Y voy a utilizar el conducto llameante con uno Y luego cuando me encuentre los de escudo pruebo lo otro A ver ¡Toma! ¡Hala! ¡Qué guapada! ¡No! ¡Qué idiota! Vaya, justo me aparto temiendo que iba a golpearme Pero justo era en ese momento en el que le había salido El estado Vale, aquí no fui el episodio anterior Vale, parece que la gente de aquí confía en nosotros Así que perfecto Venga, vamos a hablar con más personas Oh, mira, espiar Un cazador Un cazador shinobi Alá, pues este nos tacha de traidores Vaya, vaya, vaya A este no le caemos bien Vaya, por cierto Voy a tener que volver Porque se me había olvidado que en el episodio anterior Precisamente si estaba tan desesperado por no morir Era para no perder todas estas monedas Porque las necesitaba Y se me había olvidado Y se me había olvidado, papu Así que Nada Regreso Ahora simplemente paso por aquí esquivando a los enemigos Y ya está Sin problemas Pero vamos Que creo que tampoco puedo comprar nada Así que Voy a desperdiciar todas estas monedas A ver Adquirir habilidades Mira, tengo tres de estos Vale, a ver Puedo comprar este por dos O podría comprar estos tres A ver, veamos Habilidad pasiva Vale Karma de shinobi cuerpo Me gustan más las habilidades pasivas Porque no me veo la obligación de aprenderme combos ni nada Por cierto Aquí tengo más cosas Ah, mira Sí, arte de prótesis Vale, vale A ver Aumenta el número máximo de emblemas espirituales que puedes portar Esto puede ser bastante útil Porque 15 A lo mejor se quedará corto Si usamos más el hacha y tal Permite protegerse contra ataques enemigos o desverlos en el aire Oh Bueno Tampoco me interesa mucho Otorga el arte marcial shinobi Contra ataque mikiri De esto me hablaron en una anotación Pero no lo tenía Contrarresta las embestidas del enemigo Aplastando el arma enemiga Inflige mucho daño a la postura Esto puede ser bastante útil A ver Otorga el arte marcial shinobi corte perseguidor Esta arte marcial Permite dar un gran paso adelante Y ejecutar Por cierto Se dice El arte marcial Este arte marcial A que nunca habéis oído la arte marcial Pues por eso El arte marcial Este arte marcial Bueno Permite dar un gran paso adelante Y ejecutar un corte con la espada Después de usar determinadas herramientas de prótesis Para cortar las distancias con el enemigo Puede usarse con shuriken cargado O sea Lanzo un shuriken Y a continuación corro Me gusta Me gusta este Creo que voy a quedármelo Ataque con arpeo Lánzate al enemigo Y usa el impulso Para ejecutar un ataque giratorio Con la espada Me gusta Me gusta Vale Creo que voy a quedarme Con esto Si Y a ver que me dan aquí Colmillo y espada Después de usar determinadas herramientas de prótesis Este movimiento permite atacar con la herramienta Y la espada a la vez O realizar un ataque continuado Tras usar la herramienta Nah, nah Paso Prefiero esto Vale Y ahora ver Aquí que La habilidad pasiva Medicina Adema potencia Aumenta el efecto de los objetos de recuperación Esto puede ser muy útil Yo creo que lo prefiero Bueno Y esto Vale Bueno Me queda un punto Creo que voy a ahorrármelo Bueno Le he dado por accidente algo que no era Vale A ver Atributos físicos no puedo Poder de ataque Tampoco puedo Vale Pues nada Pues nada No puedo tampoco Comprar cosas A ver Si Vale Entendido A ver Algún enemigo con el que probar No Estos no han revivido Bueno Claro que no han revivido Todavía no he Salido Vale Shuriken cargado Luego lo pruebo A ver Descansemos Claro Evidentemente Una cosa Es Una cosa Es venir aquí Al ídolo del escultor Y mirar Menús y tal Y otra cosa Es venir aquí Para descansar A propósito Claro Porque cuando descanso Es cuando los enemigos Se regeneran Bueno Eche la palma Creo que ya me han detectado By the way Pues si Pues si Bueno da igual Vamos a ignorarles Lo mejor es que pasemos de ellos Y mira Este objeto No lo había visto antes Voy a pillarlo A ver Dulce de ungo Ok Vale Nos piramos por aquí Y me han pillado Ah Capullo Vale Ahora Vale Aquí viene A ver Tiramos esto Y vamos Creo que no ha funcionado Mi plan Creo que no ha funcionado Mi plan A ver Ahora Vale Así es como funciona Esto Vale Buena A ver Que me han dejado Bastante dañado A ver Desde larga distancia Oh Vale Vale Gente Ya hemos aprendido Tengo que decir Que mola bastante La verdad Mola bastante Así que creo que Ha sido una buena compra Esto sobre todo Me va a ayudar Para iniciar combos Contra los enemigos Desde lejos Así que En mi opinión Ha sido una compra Bastante Bastante buena Bueno Y ahora si que si Vamos a Evadir a todos los enemigos Y avanzar rápidamente Por la zona Que va Máquina Ya no me pilláis Ahí estamos Que quien soy yo Soy Spider-Man Bueno Spider-Man La ha cagado Un poco Con los movimientos Pero bueno Da igual Ah Hijo puta Este es el fuerte Toma Que tío Tan molesto La madre Que lo parió Joé Mira que aguanta El tío Y No he podido Toma Máquina Bueno Tan lejos No puedo Ok Vale gente Vamos a probar Mi nuevo arma La he hecho cargada A ver que tal A ver Bueno Si acierto Mejor ¿No? A ver Ahora Que rico Oh si Amigos Oh si Como me mola Esto Vale Vale Esto ya es otra Cosa Ok Ok DJ Coge el beat Dale al play Fuck Cuando vengo No more Fuck 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 Salta Salta Pero ahí no Uh Menos mal Que no he muerto Fuck Ahí estamos Vale A ver Aquí había un subjefe Me acuerdo perfectamente Así que vamos a ver si consigo que me pierdan un poquito de vista Y ahora cuando lo hagan Bajo por aquí Y les pillo en sigilo ¿Sabéis? Vale Bien Vamos a ver si puedo cogerle sin que me alcance Sobre todo a este ¡Ahora! Muerto Bueno Espérate que este es el subjefe Este es el subjefe Este es el subjefe No puedo llegar desde aquí A ver Me batiría contra él En un uno contra uno El problema Es que el tío está rodeado de ciervos Así que sería de todo Menos un uno contra uno Menos mal Que Menos mal que Aún con la prótesis puedo nadar Porque creo recordar que en Bionic Comando era En Bionic Comando No podía No En Bionic Comando El brazo Bionic Era tan potente Que no podía yo Hacer nada Tío ¿Por dónde rayos es ahora? Vamos a volver a bajar por aquí ¡Hala! ¿Cómo me he hecho daño? Si esto es agua ¿Qué me cuentas? Vale Ahora Perfecto Vale Buenísima Vale Lo bueno es que ya me han perdido de vista Y lo malo es que he sido tan mongolo Que otra vez me he caído Perfecto Perfecto Mira este payasete Mira este payasete Como va a pillar En fin Ignoremos lo que ha pasado ¿Vale? ¡Oh! ¡Fuck you! Bueno Para cuando lleguen tus amigos Ya te he matado ¡Ah! ¡Fuck! Vale ya está Ya ha muerto Mira ni me han visto los otros Ignoremos la torpeza de antes ¿Vale? Ignorémoslo Ahora a ver ¿Cómo pillo a este amiguete por la espalda? Pues así ¡Fuck! Bueno ¡Al diablo! Este ya ha muerto Y ahora nos liamos con este Anda ven aquí Si en total Lo prefiero así Así te reviento mejor ¡Wow! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! 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 Me ha petado Al final Voy a revivir ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Hala! Y viene otro Nada, nada Me largo, me largo Me largo de aquí Me largo, me largo Me largo Me largo, pero ya Y le doy al botón que no era Cómo me agachaba, así, vale, vale Madre, ese enemigo A ver si se acaba la musiquita No jodas Puto enemigo Voy a probar esto Vale, tú muerto En primer lugar Y ahora tú A ver Vale, ahora No, 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 no Es que no lo pillo, eh No lo pillo Me rindo, me rindo Se acabó, he perdido He perdido Se acabó, la batalla es tuya Has ganado, lo reconozco Me has derrotado He hecho todo lo que he podido para vencerte Pero todo ha sido inútil No puedo contigo Eres demasiado fuerte Me ha ganado al final Me ha ganado del todo Ah, hijo de su madre No he podido No he podido con este pavo No he podido con este pavo Ayúdame, ayudo invisible Que va Fuck Es que asco de enemigo Se va a cagar Ahora voy a hacerle dos ejecuciones por la espalda Y me lo voy a petar Eso sí, primero consigo subir por aquí, claro Vale, ahora Venga, por aquí voy Voy por aquí Voy por aquí Perfecto, me evado a esos enemigos Me preparo ya mis frascos de esto Asesino a este por la espalda A este le parto la cara Ya está, buenísima Ahora, sigamos Rápido, antes de que lleguen estos Toma Y ahora este Que por cierto, esto me consume dos de las que tengo En vez de uno Pero bueno, ya que no pasa nada Vale, a este puedo pillarle por la espalda Sin ningún inconveniente Bueno, tampoco sin ningún inconveniente Pero en fin No pasa nada Vale, vamos a descansar aquí Anda Hasta que me pierdan de vista Uff Voy a volver a ponerme El shuriken Ya se ha acabado la música Ok Bajamos Aquí estoy a cubierto Y al que primero tengo que matar Es A este desgraciado No No me jodas Que asco Tío Ala Y me pillan Encima Encima van y me pillan Que es lo peor Pues nada Descansar de nuevo Oye Cazador Shinobi Enshin de Misen Venga Descansa un poco más Lobo Manco A ver ¿Me pierden de vista o no? Joder Vamos Perdedme de vista Nada eh Que no Que desjodan Toma Preparaos porque voy a haceros mierda a todos Preparaos Uno menos Muy bien Sigamos 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 Que me los peto a todos Segundo tipo caído Y falta el tercero El tercer amiguete Toma Toma Fuck you Fuck you ¿Qué dices? ¿Cómo me ha pillado? Nada Nada no puedo No puedo No puedo No puedo Fuck Que asco Que asco Ese tío Ese tío te engancha Y ya no te suelta Bueno no pasa nada No pasa absolutamente nada Voy a quedarme sin monedas Ya lo sé Pero bueno Total Para lo que las quiero Tampoco es como si fueran almas O ecos de sangre De hecho creo que lo han cagado Dándole tan poco uso a las monedas La verdad Considero que es un punto negativo De este juego Esta vez voy a intentar ejecutar A este primero Perfecto Cállate anda Cállate Cállate y deja de joder Excelente Ala Que hostia Toma Para vuestra casa Máquinas Que sois unos máquinas Vale Next Vamos allá El primero ya la ha palmado El segundo a ver si se acerca No quiere acercarse el tío Pues nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Ya le pillaré Vamos a descansar aquí un poco Hasta que se termine la batalla Usamos un frasco de estos Y venga Se termina el peligro Vale Bajamos Toma Ah Venga ya Si me ha salido eso rojo Y le he dado ¿Qué me estás contando? Fuck Fuck you Fuck you Toma Para para tu casa Y ahora vámonos Antes de que este payaso llegue Y me pego con los otros Muerto Muerto Net Mira aquí No sé ni de dónde han llegado estos Pero da igual Van a morir Fuck Bueno 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 Mejor me calmo Ala Pero si te he hecho una ejecución ¿Cómo has recuperado toda tu vida? ¿Qué dices? Si te he dado bien fuerte Ahí en el ano Fuck Fallé No Mierda Qué cagada Fuck 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 Tengo grafias Si Tengo dos Tengo que tomármelas Enemigos del demonio Cazador Shinobi Ah Mira El Shinobi Que mencionaron antes Aquí está Es este cabrón Este de Shinobi No tiene un pelo No jodas Pues No parece que me hayan perdido De vista Me gustaría asesinar a este Perfecto ¿Tú qué? ¿Tú qué? Payaso ¿Tú qué? Payaso Que eres un payaso Payaso eres Bueno He perdido ¿Qué pasa payaso? ¿Crees que ya me habías vencido? Pues no Pero aún así me largo Cagando leches Alas Abatido Y tú ¿Qué payaso? ¿Tú qué? ¿Qué asco? ¿Qué asco de Shinobi? Ah mira Puedo revivir otra vez No Mira Mejor paso Mejor paso Mejor paso Porque estoy a punto de morir Y ya que he revivido dos veces seguidas No puedo desperdiciar esta oportunidad De ganar Vamos a quedarnos aquí hasta que me pierda de vista ¿Vale? Y ya está Y cuando me pierda de vista Lo reviento Pero es que no me pierde de vista Nada, 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 nada Nada Si es que no me pierde Mira Me largo más todavía Me voy por aquí Ahora Fuera Me doy el tiro del todo Y aquí por narices Tiene que perderme de vista Porque he huido totalmente Vale, perfecto Vamos a por él No tengo nada Vale, perfecto Ya está ¡Bum! ¡Sacaraca! ¿Ahora qué? ¿Payaso? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver Que me encantaría partirme la cara con él El problema es que me mata ¿Ves? He intentado tirarle Le acceniza para cegarle Pero tengo que estar súper cerca Y si me acerco Ya habéis visto lo que ocurre Así que ya me diréis vosotros lo que hago Dios Que horror de enemigos Ya tengo dos de estos Cuando consiga dos más Puedo comprar Puedo comprar Mayor efectividad Para las calabazas curativas Es que tampoco quiero Yo ganar el combate Así Huyendo Eso es muy cobarde Quiero ganar el combate Dándole de hostias Hasta que muera Ahora Muertos Vea Paso de esos Fuck Qué cagada tan grande Fuck Qué cagada tan grande Por dos Ya está A ver Lo que no es trampa Es empezar el combate Con ventaja Es decir Pillándole por la espalda Eso sí que no es trampa Eso es estrategia Así que si me cuelo por aquí Le pillo por detrás Si le doy un golpe Que nunca olvide Eso no es trampa Eso es aprovechar El entorno Bueno Vale Captured ¿Qué ha pasado? Pues os lo explico A ver Lo que ha sucedido Es que Yo tengo puesto El botón de fijar En la tecla alt Y en la tecla Clic derecho La gente normal Se lo pondría En la rueda del ratón Que es como además Viene predeterminado Y ya está El problema Mis queridos amigos Es que mi rueda del ratón Está rota Por lo que evidentemente No puedo ponérmelo ahí Por lo que tengo que ponérmelo aquí Y claro ¿Qué pasa? Que el ratón derecho Comparte Comparte acción Con lo de Ponerme en guardia A bloquear Y evidentemente Si le doy a bloquear En la puta cara De un enemigo Pues Revelo la posición totalmente Que es Pues lo que ha ocurrido ahora Así que pues nada Oye Que me han encontrado ¿Qué puedo decir? Pues nada Mala suerte ¿no? Por aquí hay uno en el suelo Que quiero pillarle En el aire Pues no he podido Mira aquí estaba El hijo de su madre ¿Cómo me gusta esto? Uno menos Nah, no puedo Ese es blindado ¡Rápido! Es buena Eliminado Y ya solo me falta El otro ¡Fuck! ¡Qué cagada! Esto encima he acercado Os hijos de fruta No puedo Vale, ahora que el otro Está lejos Perfecto Bueno amigos Nos hemos quedado solas A ver cómo hacemos esto Toma Trozo de caca Que eres un trozo de caca Mierda Fallé ¡No! ¡Joder! ¡Qué asco das, tío! ¡Qué asco das! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Si es que tardo media hora En matar a los secuaces Y cinco segundos En morir Salto Shinobi Salto Shinobi Salto Shinobi Tú muertos Bueno Solo me falta uno de estos Para conseguir mejora En el frasco de estos En la calabaza curativa Si es que no quiero matarlo Con sigilo Es que no quiero Que puedo cargarmelo muy fácilmente Ya lo sé Pero no quiero Quiero matarlo a puños Toma Toma Next Fuck Encima si fallo esto Todo el rato ¿Sabes? Es que esta puñetera hacha Tiene muy poco alcance Es lo malo ¡Hijo de puta! ¿Me ha quitado toda la vida ya? A ver si ahora lo hago bien Ya está Me agacho Me acerco sigilosamente Ahí está este miserable Por aquí no hay enemigo Es que me preocupa Que va a moverse En cualquier momento El desgraciado Porque sé que ahora va para allá Para esa niebla ¿Ves? Empezamos el combate con ventaja Ahora Fuck you Y ahora a ver a cuantos consigo matar Este es el blindado ¿No? Ah no Pues muere Ya está Uno menos Que rápido me ha alcanzado El shinobi Miserable el tío Vamos a ver si logro Que me pierdan de vista Un poco Mira me tiro al agua Y todo Ahora Sacrifico vida Pero bueno Es como sacrificar vida A cambio de que se olviden de ti Por así decirlo Pero ¿Se han olvidado de mí o no? No Este no Vale Pues aprovechamos para matar a este Muerto Vale Buenísima Y aún quedan esos miserables F*** PESAOS Venga Muere ya Por fin Vale Next Hijo de perra No 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 Alá Se se la ha quitado ya todo el stun Que dices Que asco No puedo hacer nada Tío Es que no puedo No puedo ganar tampoco puedo lanzar esta mierda, ¿no? no lo único que me queda es esto muere ya, tío te juro que eres inaguantable, de verdad toma toma no, no no me mates no me mates, trozo de mierda vamos por fin ya está, muerto toma lo he logrado, hala victoria absoluta y además cuenta de oración conseguida y este desgraciado ni me está mirando ¡ah, venga ya, tío! ya, da igual, muere ¡ah, qué asco de ejecución! es por la espalda, grajea vale, perfecto voy a tener que volver, obviamente mirad cómo he acabado en la más absoluta de las mierdas ¡ah, no hace falta regresar! venga, vamos aquí y ya está, se acabó vale, encontrado físicos mejorados se han aumentado la vitalidad y la postura máximas vale, genial vale, no tengo esto no tengo esto esto tengo cuatro me falta poco para conseguir lo que quiero vale, pues hala, vámonos vámonos ya, vámonos ya sí, sí venga otro enemiguete vamos a batallar, amigo ¡ah, hijos de su madre! venga, ven aquí ya no te acercas pues tú no te preocupes que te mato yo vale, hemos tenido que hacer un pequeño corte ¡au! pero no pasa nada porque seguimos con la aventura porque no tengo mierda olvide descansar genial oye, estoy un máquina ¿cómo voy a descansar en el ídolo? venga descansamos perfecto y nos recuperamos un poquito vale, sigamos con la aventura a ver si la podemos evitar que nos vean y ya está, ¿no? vale, vamos por aquí arriba y exploramos un poco la zona estos son como los atajos sin obis, ¿sabéis? para avanzar sin que nos pillen estoy seguro de que puedo llegar aquí pero no lo consigo bueno, da igual uno menos ¿qué pasa, fiera? ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que te la meto por el recto ¿qué pasa? ¿te encanta usar eso, no? pues muere vale vale, siguiente cuestión otro por ahí y otro por ahí vale, empecemos por arriba mejor que me ataquen por abajo que por arriba así que eliminamos a estos primero au y me parten el orto vale, otro este está aquí excelente y ahora esto perfecto venga continuamos ¿y esa persona? vale, a ver mato primero el que está por aquí y luego voy para allá me encanta como hago ruido y aún así no me detectan ¿es tan divertido? venga continuamos pillamos esto que es aceite y llegamos hasta esta persona que tiene toda la pinta de que va a ser un enemigo tocho pero no puedo esquivarlo pues nada no lo esquivo vamos a luchar ¿no? dios que cague con este tío que cague bueno me da y me deja apisionado vale a ver creo que he fallado y todo toma perfecto bueno no está mal voy a 1 a 0 contra este tío ala de lujo y vosotros ¿qué? máquinas ¿qué queréis? ¿que me deis miedo? a la 1 a menos ahora vamos a tomar una posición ventajosa y a batallar primero y segundo listo y así de fácil si es que no hay mayor complicación vale siguiente cuestión por aquí no me apetece ir pero parece que por ahí hay un enemigo al que vamos a presentar nuestros respetos vale saltamos me agarro y ejecuto sin problemas y creo que no puedo llegar a por arriba pues nada vámonos por aquí otra vez vale y ¿qué hago aquí? nada nada porque me he caído ya que vámonos bueno pues solo se me ocurre ir hacia ese lugar que está prendido en llamas así que eh venga why not ¿qué podría salir mal? a ver si nos encontramos otro ídolo porque algo me dice que aquí va a haber cosa chunga esto está vamos en llamas total llave del templo oculto la llave del templo junto en la hacienda jirata recibida del búho el templo secreto está al final de la hacienda jirata dos el señor es lo primero defiéndelo con tu vida si se lo llevan recuperalo cueste lo que cueste ¿qué? ¿qué? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos que ver cómo no morir nosotros Supongo que por ahí No sé si podré llegar desde aquí, pero... Vale, sí, perfecto Supongo que ahora por ahí Y ahora por ahí Y por... Por aquí, supongo Ya está Enemigos Perfecto, no me ve Mierda Vale Ya sabéis que las ejecuciones silenciosas No son lo mío, pero bueno, ya no importa Pues muy bien Pues tú mueres Vaya, no había visto a esos Pues a luchar un poquito, ¿no? Vamos a tomar una posición de ventaja Me he enterado una flecha por la izquierda Ok, DJ Coge el beat Dale al plane ¡Qué rabia me dan estos! Como que son unos de nadie Pero son unos de nadie bien protegidos Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, tengo grajeas, tengo grajeas, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, tengo que irme, tengo que irme, vale, estoy vivo, estoy vivo, me ha parecido ver algo en el agua, pero bueno, vale, aquí viene. Listo. Vale, tengo suficiente para lo que quiero comprar, ahora tengo que vivir para hacerlo. Vale, buena, siguiente. Ahí está el amiguete. ¡Olita! ¡Qué asco, que me he tragado su flecha! Vale, venga. Ya les pete, así que vamos por la cueva. No voy a aguantar mucho más, así que espero encontrar un ídolo cerca. Aunque realmente no estaría bien que me dieran uno, porque tampoco he avanzado tanto. Salto de pared consecutivo. Vale, sé cómo es esto, lo he hecho ya en muchos juegos. Vale, perfecto. Sin el menor problema, lo he hecho un montón de veces en otros videojuegos distintos. Un ídolo, buenísima. Vale, perfecto, encontré un ídolo. Vale, vamos a comprar lo que quiero. Le he dado descansar, ¿no? Sí, bueno, no importa. También quería descansar. Ahora, a ver, adquirir habilidades. Y compramos esto que vale cuatro. Ahí estamos. Aumenta el efecto de los objetos de recuperación. Me gusta, me gusta. Quiero adquirirlo. Perfecto. Y esto todavía más. Vale, pues esto es lo siguiente que voy a comprar. Quiero tener esto subido a tope. Y luego también quiero aumentar las cruces esas, definitivamente. Vale, pues ya está, gente. Ya vamos a dejar el episodio hasta aquí, que ya se me ha hecho algo largo. Hasta aquí este suculento episodio. Espero que os haya gustado mucho y ya sabéis que nos vemos al siguiente día con otro más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.